El presidente Gustavo Petri y el fracaso de su administración, por Diego J. Echeverry. He seguido al N.N. desde mi adolescencia cuando equivocadamente el padre Camilo Torres y el general Concha Córdoba, a mi juicio, se equivocaron. Camilo pagó su ingenuidad, abrazando la revolución armada y muriendo como carne y cañón en febrero de 1966. Después, a instancia del gobernador de Bolívar, el presidente Alfonso López Michelsin suspendió el enfrentamiento en Alorí de las Fuerzas Armadas y facilitó la huida y muerte en La Habana de los Vázquez Castal. La constructora del oleoducto Caño Limón Coveñas cedió a las pretensiones del N.N. y pagó una extorsión de más de 10 millones de dólares acordados con el padre Manuel por la empresa Manesman a través de los esposos Mao, residente cerca de Hamburgo, según testimonio del senador y ministro Horacio Serpa, los cuales fueron capturados en el aeropuerto internacional José María Córdoba de Río Negro por orden del gobernador Álvaro Uribe Vélez. La negociación con el N.N. desde el final del gobierno del presidente Samper e inicio de la Colombia o reconocimiento de la responsabilidad internacional en la paz de Colombia y en la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico. El ministro de la Defensa Nacional, Gilberto Echeverry Mejía, al final del gobierno del presidente Ernesto Samper, cuando el sector empresarial nacional con personalidades como Adolfo Arán, Adolfo Carvajal y Gilberto Echeverry Mejía, aceptó colaborar con el presidente Samper a cambio de un tránsito institucional a un nuevo gobierno y a unas elecciones libres. El ministro Echeverry Mejía inició negociaciones con el N.N. en Alemania y Spain, obteniendo el acuerdo de Pietra, Santa y Puerta del Cielo, que conoció el presidente electo Andrés Pastrana Arango, así como sus asesores Luis Alberto Moreno y Víctor G. Ricard, que habían acompañado al candidato Andrés Pastrana en su encuentro en la Uribe con don Manuel Marulanda. Un paralelo, el gobierno del presidente Bill Clinton y el comando sur de los Estados Unidos iniciaron la política que condujo a la negociación del Plan Colombia en el gobierno del presidente Pastrana, y al fortalecimiento del apoyo internacional a Colombia en su lucha contra el narcotráfico y las guerrillas en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. El asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara por el cartel de Pablo Escobar y Rodríguez Gacha en la avenida 127.48 de Bogotá. La ruptura del César Fuego y de las negociaciones de paz con las paredes, así como la toma del Palacio de Justicia por el M-19, con financiación de Pablo Escobar y los extraditores, el 6 y 7 de noviembre de 1985. El presidente, Virgilio Barco, con su asesor de paz, Rafael Pablo Rueda y su ministro de gobierno, Carlos Lemos, adelantaron y obtuvieron acuerdos de paz con los indígenas, con el EPL, con el M-19, pero no pudieron reformar la justicia en el Congreso por la presencia de los narcotraficantes que exigían la abolición de la extradición pactada por el entonces embajador Virgilio Barco y secretario de Estado Cyrus Vance de los Estados Unidos. Lo anterior y el asesinato de Luis Carlos Galán, de Pizarro y de otros dos candidatos presidenciales en 1989 y 1990, llevó a la constituyente y a la constitución de 1991, Petro y la negociación con el ELN. Según el ELN, por boca de su jefe Antonio García, se han acordado 27 puntos del capítulo 1 de la negociación y la prórroga al cese del pueblo, no fue autorizada por el gobierno del presidente Petro, razón por la cual el ataque al Ejército Nacional en Arauca, criminal que merece todo nuestro rechazo, se dio en medio del conflicto y bajo la responsabilidad del presidente Gustavo Petro y de su gobierno. Paz total no hemos tenido los colombianos después de la creación de las FARC como brazo armado del Partido Comunista y del triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1958. En su discurso de lucha de clases contra la oligarquía que pactó en su beneficio el Frente Nacional, el presidente Gustavo Petro escribe en su cuenta X y sermonea en todo el territorio nacional y en el exterior, contra las instituciones, contra las cortes, contra el Senado de la República, y su presidente, el senador Efraín Cepeda, contra los medios de comunicación y contra las periodistas, contra el sector financiero y los empresarios. El presidente Petro no respeta la Constitución que le permitió ser elegido varias veces y juró cumplir como presidente de la República el 7 de agosto de 2022. El presidente Petro viola la Constitución que permitió su elección como representante a la Cámara en 1993, como senador, como alcalde de Bogotá en el 2012, y juró cumplir en su posición como presidente de la República. El presidente Petro violó la autonomía de la educación pública superior de la universidad, lograda después del Manifiesto de Córdoba de 1918, de los estudiantes argentinos y fundamental para la democracia que acogieron entonces los jóvenes Germán Arciniegas y Guadaluñero Zaninca. Petro, su gobierno, sus ministras de educación, desconocieron el nombramiento de rector, profesor Peña, y modificaron las reglas para elegir y posesionar al profesor Lopoldo Número. En junio pasado, ¿Quién ha desconocido la opinión de los profesores y estudiantes para designar la vicerectora a los decanos en Bogotá, en la Escuela de Minas y en la sede de la Universidad Nacional de Medellín, Valle Manicelos? El presidente Petro ha expresado su acuerdo con el proceso de la Constitución Popular y el poder constituyente de los indígenas, de los afrocolombianos y otros sectores sin tierra, que han reunido en la Ciudad Universitaria de la Nacional, en Bogotá, los días 17 y 18 de septiembre de 2024, y que lánguidamente marcharon con FECODE y otros sindicatos y trabajadores públicos el pasado jueves 19 de septiembre, con el apoyo del presidente de Colpensiones, para expresarle a la Corte Constitucional su apoyo a la Ley de Pensiones, con la movilización general que convocó a menos de mil ancianos y diez mil manifestantes que fueron entrevistados por periodistas con acento extranjero, cubano y venezolano, antes del largo discurso del presidente Petro, tras el cual viajó a la ciudad de Chicago y a Nueva York, para la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. La presencia del presidente Petro en la Plaza de Bolívar el pasado 19 de septiembre constituye una presión indebida sobre la Corte Constitucional, similar a la que se ejerció con activistas de la primera línea para presionar a la Corte para la alineación del fiscal general y en el 2014 para recoger firmas en apoyo al destituido alcalde de Bogotá y exigir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos suspender la destitución ordenada equivocadamente por el procurador Ordóñez y el restablecimiento en sus funciones antes de la segunda vuelta presidencial de junio de 2014. El CNE es el órgano competente para investigar las campañas políticas y su respeto a la Constitución y a la ley. La campaña Petro, presidente incluida. El presidente Petro hace todo lo posible por evitar que el próximo 30 de septiembre el Consejo Nacional Electoral CNE vote la ponencia y haga pública las pruebas que servirán a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes y el Senado de la República para controvertirlas y eventualmente enjuiciar políticamente al presidente Gustavo Petro y suspenderlo en el ejercicio de su cargo y darle traslado a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, para la investigación penal por la violación a la Constitución y a la ley. En su condición de candidato presidencial y en asocio del gerente de su campaña, el presidente Ecopetrol, Ingeniero Roa. Las pruebas obtenidas legalmente y que obran en el expediente del Consejo Nacional Electoral sobre la falsedad de la contabilidad de la campaña a la presidencia de la República por los candidatos Gustavo Francisco Petro y Francia Márquez obligarían a anular el reconocimiento y los gastos de la campaña presidencial, de 2022, y a los bancos a devolver la suma recibida por la reposición de votos, lo cual afectará sus balances con esta pérdida, pero no pone en peligro su estabilidad patrimonial y operativa, tampoco sus obligaciones frente a sus ahorradores y el público. La opinión pública conoce que el gerente de la campaña Petro, presidente, y el candidato presidencial, estaban obligados solidarias legalmente a contabilizar todos los aportes de los sindicatos del abuso de Ecopetrol, de PECOE de los Maestros, del Gladdórez, del Hombre Málvoro y de otros. Aportes que fueron denunciados por la entonces esposa de Nicolás Petro, Daisy Vásquez, y el entonces senador y actual embajador, Armando Benedetti. Sumas que al contabilizarse, demuestrarían la violación de los topos legales permitidos para la financiación de la campaña del hoy presidente y de su vicepresidente. Los medios de comunicación radial, escritos y los noticieros en diferentes canales de la televisión han informado sobre esos hechos que hoy harían parte de la investigación del CNE. Investigación constitucional y legalmente autorizada que es garantía democrática y en ningún caso puede ser descalificada como un golpeo grande. La paz es un mandato constitucional y su búsqueda es obligación de todos los gobernantes y expiración de todos los colombianos. El ataque a la base militar en Arauca viola el derecho internacional de los derechos humanos. Las víctimas de la violencia entre 1950 hasta hoy, septiembre de 2024, hemos aceptado los procesos de paz y el perdón. En mi caso, en el de mi familia, con un aporte para que en Colombia no haya más violencia, secuestros, extorsiones, reputamientos menores, vivas y huérfanos. Las víctimas creemos que la violencia no constituye justicia en equidad y es un desperdicio de vidas humanas y de riqueza colectiva. La obligación constitucional del jefe de Estado en buscar la paz y usar las fuerzas legítimas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para someter a los jueces a los delincuentes. La protección de la vida de 52 millones de colombianos de su patrimonio incluye la vida y bienes, la honra de cada soldado, de cada policía, de cada trabajador, de cada empresario. Los soldados muertos y heridos fuera de combate en Arauca esta semana son víctimas injustamente causadas por el bien. El presidente Petro y su gobierno tienen la obligación de continuar con firmeza en la recuperación del territorio nacional y en la búsqueda de acuerdos con la insurgencia y el sometimiento de las organizaciones criminales con la erradicación de la economía ilícita que hoy nos regresa al año 2000.